Cuando el pueblo de Dios se apartaba de su Creador en el Antiguo Testamento, no solamente habían pecados de índole espiritual, como la idolatría, sino que esto también repercutía en sus relacionamientos sociales. Opresión, injusticia social, aprovechamiento por sobre aquellos vulnerables, eran las situaciones que ocurrían a diario dentro del mismo pueblo de Dios. Dios levantó a los profetas no solamente para manifestar la expresa voluntad de Dios a través de mensajes, sino también para denunciar estas prácticas sociales, que eran la consecuencia de haberse apartado de los caminos de Dios. ¿Cuál es el clamor de los profetas? En la lección número 5 de Lecciones de la Biblia estaremos estudiando esta temática. Queridos amigos, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Queridos amigos, sean todos cordialmente bienvenidos. Estamos muy felices de que usted pueda estar en nuestra sintonía. Recuerde, de dónde usted nos está sintonizando, déjenos un mensaje si está a través de las redes sociales, a través de plataformas digitales o a través de nuestro correo electrónico, para que usted también pueda hacernos llegar aquellas peticiones, pedidos de oración, que estaremos gustosos de poder estar orando por cada uno de ustedes. En el capítulo de hoy estaremos hablando de aquel propósito que Dios tenía para su pueblo. Un propósito muy especial para que se cumpliera la misión de Dios. No obstante, el pueblo se apartó de este propósito y trajo como consecuencia problemas sociales. Problemas en donde los opresores eran los mismos hermanos, los mismos miembros del pueblo de Dios. Algo sin duda alguna terrible. Y para eso queremos presentarles a cada uno de ustedes nuestros invitados del capítulo de hoy. Hoy nos acompaña, como ha sido esta temporada, Pastor Andrés Dinamarca. Gracias por su presencia en este capítulo. Muy bien, agradecido, Pastor. Contento de poder saludar a nuestros amigos, pedirles que se preparen. Ojalá tengan una Biblia cerca. Hoy día, gracias a Dios, también las plataformas, las tecnologías nos permiten tenerla al alcance de la mano. Pero ojalá tengas una como esta, a través de la cual puedas abrir y confirmar que lo que vamos a estar hablando tenga un basamento de un escrito está y que realmente pertenezca al contenido bíblico. Así que sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este trimestre bastante interesante de lecciones de la Biblia. Así es. Y tenemos también a un invitado que hoy nos acompaña en este capítulo, nuestro hermano Jesús Nava. Gracias, Jesús, por aceptar la invitación y bienvenido. Gracias, Pastor. Nos sentimos muy contentos de estar aquí, compartir con toda la audiencia que nos mira ahora. De verdad que es maravilloso saber que Dios tiene un propósito especial para su pueblo y que Él lo puede cumplir a través de nosotros. Y si nosotros se lo permitimos, Él trabajará en nosotros. Y la lección, este maravilloso capítulo, tiene algo mucho que enseñarnos, algo muy, muy importante que aprender en el día de hoy. Y tal como tú dices, si bien vamos a estudiar del Antiguo Testamento, mayormente, aspectos bíblicos, históricos, la Biblia tiene lo maravilloso que perfectamente es un mensaje también aplicable para nosotros. Por lo tanto, al final de este capítulo, recuerde que también tenemos varias invitaciones para usted. Pero la principal es una invitación de parte de Dios a nuestro corazón para algún cambio de actitud o decisiones de vida eterna que necesitamos tomar. Yo quisiera pedirte un minutito porque con Jesús nos conocemos de hace muchos años, desde Venezuela. Y yo sé que desde esa tierra linda hay mucha gente que sigue lecciones de la Biblia semanalmente. Y aquí en compañía de mi amigo, orar por cada familia, por cada amigo venezolano, en especial por la iglesia, pero en realidad por todo el país, siempre confiando en que Dios tiene planes, tiene soluciones a problemas que a veces nosotros no encontramos. Y que sepan que por lo menos aquí en el sur de América cuentan con las oraciones de aquellos que tenemos lindos recuerdos, una gratitud permanente, y que están siendo bien representados. Si escuchan ahí en la manera del acento de Jesús, él viene de Venezuela. Y saludar entonces a todos nuestros amigos que nos siguen a través de lecciones de la Biblia. Muy bien. Vamos entonces a orar. Jesús, por favor, para que iniciemos este programa. Amante y cariñoso Padre Celestial, queremos darte las gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu voz, de atender nuestro oído a esa voz suave, sutil, tierna, que nos invita, oh Señor, a hacer un cambio a nuestro corazón, a nuestra vida y a nuestra mente en la manera de pensar. Somos un pueblo maravilloso y somos tus hijos a quien tú, oh Señor, los creaste. Quieres colocar tu imagen en nosotros y por ello, Señor, te agradecemos. Ahora estudiaremos tu palabra y queremos, oh Señor, que tengamos una mente positiva para aceptar tu mensaje y asimismo, Señor, llevar a cabo ese mensaje y darlo a proclamar a otros. Gracias por esta bendición que nos das ahora de escuchar tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un año y medio casi ya en Chile, Jesús. Sí, fantástico. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia, ¿no? Bueno, en realidad, el verano es común para nosotros aquí en Chile, pero el invierno es algo fatal. Es algo que nos atormenta cuando llega a mitad de año. Mis manos se congelan y si te das cuenta, al llegar aquí esta mañana fue un frío tremendo, tremendo, tremendo. Así es. Así que el invierno es algo que no nos apremian los venezolanos y menos a la gente como los maracuchos, popularmente diríamos nosotros en Venezuela, los zulianos, a los que viven en Maracaibo. No soy de Maracaibo, pero estuve un tiempo allá y el calor es tremendo. Le dicen la tierra del sol amado y de verdad que el frío para nosotros nos apremia mucho. Y cuéntanos, estás desempeñando aquí funciones, trabajas para la Iglesia Adventista en la zona metropolitana, desempeñando, ¿qué funciona? Bueno, ahora estamos como instructor bíblico, podríamos decirlo en términos de Interamérica, como asociado del Pastor Lillo. Estoy apoyándole a él con los estudios bíblicos, grupos pequeños, ayudándole también en las campañas. Ahora se acercan unas campañas maravillosas. Estamos apoyando en ese aspecto y bueno, si hay algo más que apoyarle en el ámbito ministerial sería fantástico, ¿verdad? Muy bien. Y en eso nos estamos desempeñando como instructor bíblico de la Asociación Metropolitana de Chile. Bienvenido entonces no solo a lecciones sino también a nuestro país con la familia, ¿no es cierto? Como chilenos siempre estamos en un clima en esta época, ¿no? si bien entrando a la primavera, pero aún es muy frío. Pero el corazón es cálido, ¿no? Así que estamos felices que nuestros amigos también. Y si nos visitas tú que estás tal vez lejos o fuera de Chile, bienvenido también. Un país muy, muy bonito y muy cálido a su gente, ¿no? Cuando Dios llama al pueblo le da un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan divino que Dios tiene para con Israel? Algunos pueden decir Dios fue muy exclusivista. Elige una nación, le da bendiciones, los cuida, los protege, los saca, los liberta, los redime y el resto, ¿qué? ¿Cuál es el propósito divino que Dios tuvo para Israel? Yo siento que muchas veces podemos llegar a confundir el hecho de la escogencia de una nación con la discriminación de las demás que no tienen por qué ser correlativas en qué sentido. En que el Señor ciertamente levanta un pueblo, levanta una nación, levanta mensajeros, levanta instrumentos humanos, pero no con la finalidad solamente de ejercer poder y bendición en ellos y excluir a los demás, sino que a través de esta gente, de su formato de vida, en su inicio, de su sistema de, digamos, de transmisión de una directriz divina para todo lo que tenía que ver con lo político, con lo social, la idea era que a través de este pueblo las personas pudieran conocer el carácter de Dios. Si pudiéramos resumir cuál es el propósito de Dios con su pueblo y con su gente, no es otra, sino que sean espejos, que puedan ser ventanas, tal vez es el concepto más directo, que hagan reflejar y hagan esparcir la luz de Dios a través de una forma de vivir diferente y no es escaso diferente con los profetas, con algunas diferencias que las vamos a estar viendo durante el capítulo de hoy. Es interesante notar, por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, versículo 5, Ahora pues, si diéreis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí Jesús, nosotros encontramos dos aspectos muy importantes que el Señor dice, no solamente eres mi especial tesoro, sino que el resto también es mío. Este verso rompe ese exclusivismo supuesto que algunos dicen que Dios tuvo para con Israel, pero todos son de Dios, toda la tierra es de Dios, Él quiere alcanzar a toda la tierra, pero lo hace a través de un medio y es el pueblo. Como decía el pastor Andrés el estilo de vida, el guardar el pacto, los deberes del pacto, los privilegios del pacto, cuando se vivían se cumplía el propósito divino. ¿En qué punto fracasó Israel para desarrollar este propósito divino? Hay algo interesante, ¿no? Y la verdad es que el pueblo de Israel tuvo un pequeño paso hacia la izquierda, podríamos decir, un paso incorrecto. La realidad es que Dios les prosperó de tal manera al crear reinos, al crear un reino especial allí, el pueblo de Israel, teniendo sus entes gubernamentales, podríamos decir, Dios les prosperó de tal manera tan grande que ellos confiaron en sus propios preceptos. y creo que es el error que hace la humanidad a nivel mundial. Creer en sus propios preceptos fueron el punto clave para que ellos pudieran ir en declive de manera espiritual, en declive en sumisión la cual Dios lo había colocado como pueblo especial de ellos. Entonces, al seguir su orgullo, sus propios preceptos, sus propios pensamientos, al dejar a un lado a Dios, comenzaron entonces ellos a ser un, podríamos decirlo de esta manera, a ser otro pueblo que no era el de Dios. Entonces, si nosotros podemos ver el propósito especial de Dios, como le decía el pastor de Dinamarca, era que ellos pudieran ser un testimonio, un reflejo, una luz en medio de las tinieblas, una nación, como bien lo dice la Escritura, nación santa, algo que ellos al pensar en sí mismos y creer que lo sabían todo, y en realidad se estaban desviando de los preceptos de Dios, en ese punto especial fue su fracaso, al creer en que ellos por sí solos podían ser una luz y que podían iluminar a este mundo con su propia luz. Entonces, creo que la realidad nos pasa hoy también y nosotros pensamos que por ciertos atributos que Dios nos ha dado a nosotros, creemos que podemos iluminar en medio de tinieblas con nuestra propia luz humana y realmente es algo que es equivocado. Pensar de esta manera es equivocado. ¿Cuál es el papel el pueblo de Dios siempre independiente cuando estuvo en los caminos de Dios o apartados de ellos siempre tuvo el ministerio de un profeta? Moisés, en su caso, también ejerció ese ministerio, Samuel, de ser juez también profeta. ¿Cuál era el rol del profeta? Bueno, en realidad el profeta tenía varias funciones pero si apuntamos a lo primordial o a lo que en sí dirigía el ministerio es la transmisión de mensajes divinos. Es no solamente el anuncio de grandes victorias sino también la advertencia de derrotas que podían venir si es que no existía un cambio. es enfrentarse para efectos de la temática que vamos a estar tratando a las injusticias que se estaban realizando. Hablar de parte de Dios indicando el pensamiento divino a través de palabras humanas ciertamente pero diciendo que no estaba oculto de los ojos de Dios todo lo que estaba pasando desde los líderes políticos y también los líderes espirituales. ¿Cuál era el posicionamiento social de un profeta? ¿Cuál era la forma como debía entregar un mensaje porque eso también es muy importante? Una cosa es el contenido el mensaje divino dicho con palabras humanas a través del profeta pero la forma como también lo decían era muy particular ¿no? Debía llamar la atención del pueblo. Claro qué interesante ver y yo quería hacer un paréntesis allí porque a veces hay preguntas ¿no? ¿Por qué Dios tiene que utilizar un nombre para transmitir un mensaje? ¿Por qué razón? Porque Dios no muestra su propia voz al ser humano como lo hacía antes como Adán y Eva como a Enob que caminaba con Dios y al caminar con Dios me imagino que Enob también escuchaba su voz cuando nosotros avanzamos en la escritura en Éxodo allí encontramos algo muy especial y es que el pueblo allí en Éxodo capítulo 20 versículos 18 y 19 Dios se quería mostrar especialmente al pueblo quería hablarle al pueblo pero era tal la distancia del pueblo hacia Dios o sea de Dios que ellos decían no hable Dios con nosotros porque si no vamos a morir que hable Moisés y que nos transmita ese mensaje y qué interesante ver esto porque aquí Moisés se convierte ya en un profeta en un portador de la voz de Dios por eso hoy nosotros tenemos a los profetas del antiguo testamento hablándonos a nosotros inclusive en nuestra era contemporánea ahora cómo el profeta debía mostrar esta voz ahora nosotros la vemos que de manera muy personal él era muy directo concreto en lo que quería decir si el pueblo de Dios era idólatra él le decía dejen a esos ídolos comiencen a adorar al verdadero Dios no recuerdan de dónde han salido no recuerdan qué maravillas ha hecho Dios entonces el mensaje de este profeta no era sólo decir la condición en la cual ellos estaban sino también colocarle la solución o podríamos decir la medicina para curar la enfermedad de la idolatría vamos a hablar después cómo los profetas estaban en relación a este pacto que Dios tenía para con el pueblo y que por supuesto también será que tal vez la pregunta Dios tiene un pacto con nosotros también el día de hoy vamos a hacer un alto usted no se separe ya regresamos aquí en lecciones de la biblia y ya estamos de regreso queridos amigos muchas gracias por seguir en compañía de nuevo tiempo aquí en lecciones de la biblia estábamos hablando acerca del rol del profeta sabemos de que es el elegido de Dios para anunciar los mensajes enfatizábamos la forma algunos hasta actuaban o tenían que representar con alguna vivencia con algún no sé el caso yo creo más extremo o más emblemático el caso de Osea que Dios le pide ve y toma una mujer como esposa una mujer ramera una prostituta los hijos que tienen o sea no era simplemente un acto sino que y tómala como esposa o si no no era adulterio tómala como esposa para evidenciar para evidenciar la experiencia del pueblo porque la mujer iba tras otros hombres tuvo hijos con Osea y los nombres de los hijos también tenían que ver con el pueblo de hecho significa no eres mi pueblo si eres ahora si eres mi pueblo etcétera tremendo mensaje poderoso y no es simplemente un mensaje de 15, 20, 30 minutos una hora estamos hablando de años otros se paraban en la puerta de la ciudad para denunciar el pecado la pregunta es como seres humanos independientes de la época en la que estemos viviendo sabiendo que estamos haciendo algo mal nos gusta que venga alguien y nos diga oye Andrés sabes que Jesús estabas haciendo algo súper mal resistimos un poco aquello imagínense ustedes que alguien nos encare de forma individual o colectiva desde el rey los sacerdotes los padres de familia en el contexto patriarcal y diga ustedes dejaron de cumplir el propósito por el cual han sido llamados que arriesgaba el profeta en esos contextos hay una duplicidad de complicaciones porque por un lado no nos gusta que nos digan que estamos haciendo mal las cosas pero por otro lado también es complejo tener que ser el instrumento que te va a indicar que estás haciendo algo mal o sea por un lado está la incomodidad de que te adviertan de aquellos caminos por donde no debieras transitar y que si los estás transitando pero por otro lado está que mi trabajo involucre advertirte anunciarte en ocasiones no era advertencia en ocasiones era anuncio de sentencia es decir ya no hay una posibilidad de cambio porque ya la tuviste previamente ahora yo solo vengo como enviado a advertirte que va a pasar esto y si lo si lo ha dicho el señor así va a ser entonces yo creo que hay un elemento bien importante en relación al ministerio del profeta que tiene que ver no solamente con la escogencia divina sino también con la aceptación humana hay que tener bastante cuidado en ese aspecto de que son sacrificios pero que el que está siendo llamado asumió de una u otra manera en su consagración a Dios y en su deseo de servir a Dios en conocimiento de que no todo iba a ser tranquilo ni todo iba a ser en paz sino que yo sé voy a servirle a mi Dios me va a tocar en momento dar mensajes tranquilos me va a tocar advertir me va a tocar indicar noticias tristes nos encontramos con profetas que tienen que anunciar la destrucción de pueblos pero en esta área es el incómodo que llega a decirle a toda una comunidad ustedes se están alejando de la justicia están entrando en idolatría están abandonando y olvidando al Dios que los libertó y por ende a menos que cambien esa ruta las cosas no van a mejorar y no solo no van a mejorar es probable que la destrucción toque la puerta de esta sociedad decíamos Jesús del pacto en Éxodo 19 dice ustedes serán mi especial tesoro yo seré Dios y ustedes serán mi pueblo los más bendecidos los más beneficiados del pacto sin duda alguna era el pueblo y el rol del profeta era hacerlos volver al pacto y muchas veces tal vez nosotros podemos correr ese mismo riesgo los que hemos tomado o hecho un pacto con nuestro Dios así es hay algo que quería tocar referente a ese pacto que también se encuentra en este versículo en el capítulo que estamos estudiando hoy que es Miqueas capítulo 6 versículo 8 que dice hombre hombre el que te ha declarado lo que es bueno lo que pide Jehová de ti solamente hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu Dios hay un llamado a regresar hay un llamado al que hacer como tú bien decías pastor hay que volver volver a poner los lazos de ese pacto volver a lanzar volver a ser fiel a ese mandato a ese compromiso que se hizo el pueblo y que nosotros hacemos hoy con Dios volver otra vez volver a comenzar a caminar en medio de ese pacto que es maravilloso y yo denoto que ese llamamiento o ese mensaje que hacía el profeta realmente traía esperanza traía amor traía misericordia traía gracia en sí mismo aunque nosotros pensamos quizás en nuestro mundo contemporáneo pensamos que el Nuevo Testamento trae gracia y que el Antiguo solo era juicio 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 pero en realidad el mensaje del Antiguo Testamento nosotros encontramos la mayor gracia porque tantas veces que el pueblo de Dios del pueblo de Israel rompió el pacto Dios tuvo gracia con su pueblo y los volvió a llamar pueblo escogido una nación santa hay un aspecto perdón en el sentido del ministerio del profeta la trascendencia de volver al pacto en el marco de lo que estamos hablando es sumamente importante porque el pacto lo que involucra son deberes y son derechos y al pueblo le encantaba recordar los derechos pero le costaba cumplir con sus deberes entonces ¿cuál es la advertencia del profeta? a menos que ustedes vuelvan a menos que digamos la obediencia la fidelidad el relacionamiento vuelva a ser una realidad todos esos derechos de los que ustedes han gozado por tiempo están puestos en riesgo porque sencillamente son consecuencias de una vida que va en comunión con el pacto entonces no es solamente una advertencia de alguien que viene a incomodar en sí es la advertencia de alguien que ama tanto que quiere que se retraiga al pie de ese camino para que estas bendiciones que a mí me encanta entregártelas pero puedan ser entregadas bajo un marco de justicia hay normas hay preceptos ahí mismo insisto con Éxodo 19 porque es el perfecto resumen del relacionamiento que Dios quiere tener con el pueblo dice si pones oído a mi voz y guardas mis mandamientos tú serás y yo seré cuando vamos a Miqueas el texto que estabas leyendo Jesús Miqueas capítulo 6 verso 8 dice oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente haz justicia y ama la misericordia y humíllate ante tu Dios ¿será que Dios está cambiando las pautas del pacto? porque allá en el Sinaí en Éxodo le dice escucha mi voz guarda los mandamientos y ahora dice mira es como que se puede malinterpretar hipotéticamente decir dejemos de lado los mandamientos y ahora dedícate a la gracia la misericordia a las personas eso está diciendo el caso de Oseas muy similar a Miqueas que dice no quiero sacrificio quiero misericordia misericordia quiero no quiero sacrificio será que Dios cambia los términos del pacto será que cambia las demandas y a raíz de esto la gente hoy en día dice no la verdad que yo hago el bien y no necesito ir a una iglesia no necesito devolver el diezmo a Dios yo ese dinero lo empleo en otras cosas en caridad será que nosotros eso es lo que Dios está dejando la pauta para cambiar las reglas del pacto fíjate que en el caso de Miqueas cuando aparece el capítulo 6 y nos ponemos a contrastar con la ley en realidad es una expresión práctica de lo que es la ley lo veíamos hace unas semanas atrás cuando hablábamos de que son los mandamientos en el marco del cuidado de las relaciones y lógicamente de la atención al afligido o de la manifestación de la misericordia cuando nosotros vemos la ley lo que encontramos es un resguardo de las relaciones que entre seres humanos tenemos los últimos seis mandamientos cuando hablamos de no matar de no robar lo que estoy haciendo es proteger tu bienestar cuando yo leo a Miqueas y el profeta dice o sea ya el señor te ha declarado lo que él quiere de ti ahora ¿por qué él expone ya te ha declarado? porque si uno lee los versículos anteriores de ese mismo capítulo cuando el pueblo recibe esta reprimenda divina por todo lo que estaba aconteciendo dice ¿qué hacemos? nos presentamos con litros y vasijas llenas de aceite traemos a nuestro primogénito confiamos en el formalismo exacto volvemos a traerte un montón de ofrendas para que tú te calmes que era la manera en que los dioses paganos en realidad eran tranquilizados y el señor dice no si a mí lo que me causa gozo a mí lo que me tranquiliza lo que me hace saber que tú vas a ser feliz es que vivas en un marco de justicia que practiques la misericordia que me ames por sobre todas las cosas ahora sin dejar de hacer lo otro exacto ahora ¿se contrapone con la ley? no es el cumplimiento de la ley de hecho después ya en el Nuevo Testamento y bajo el ministerio de Cristo cuando Cristo habla de amar y pareciera olvidarse de restricciones no, no, no no estoy cambiando la ley te estoy presentando de una manera directa que es esta ley que desde el principio incluso antes de la entrega del decálogo desde el principio y hasta el final es lo que yo quiero que rija tu manera de vivir de pensar y de actuar lo peor es guardar la ley sin actos de bondad eso es lo que tal vez Dios está diciendo y hay tal vez tres grandes citas mencionamos Mikeas Oseas y también se añade Isaías en el capítulo 58 en relación al ayuno cuando el Señor dice no quiero que hagan esto cuando están descuidando esto otro ¿cuán importante esta coherencia con respecto a los que decimos guardar la ley pero que decimos o borramos todo lo que decimos guardar cuando nuestros actos para con el prójimo no se condicen con el amor cristiano? Sí hay algo que volviendo a tu pregunta inicial hace un momentito Dios cambia hay algo que cambia en el trascender de la historia de Dios hay algo que pueda marcar la diferencia en ese caminar y yo quería agregar un texto más a esos tres que tú tienes allí y es Malaquías capítulo 3 versículo 6 y yo creo que el profeta Malaquías es muy claro muy enfático en lo que dice y el versículo en el capítulo 3 versículo 6 y el versículo 7 habla también acerca de la ley y que Dios invita a que ellos se vuelvan otra vez a cumplir esos mandatos a cumplir esas cosas que Dios no pide hacer justicia amar misericordia humillarnos delante de Dios y que interesante ver lo que dice Jehová porque dice porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido ¿qué? consumido que interesante la palabra consumido devastadoramente devastador esta palabra aquí en este de este profeta no habéis sido consumido y si hubiesen sido consumidos no hubiese quedado pueblo de Dios alguno pero la gracia de Dios de tal manera que el pacto de Dios es amor es gracia pero también sujeta o reprende a quien ama como dice Apocalipsis o sea Dios no cambia de ninguna manera Dios es el mismo de hoy de mañana y el de siempre hay que hay que explicar que esta es una frase idiomática usada mucho por los profetas que da la impresión de que Dios ya no se agrada o no quiere que el pueblo practique lo que el mismo había mandado antes aparece aparentemente una contradicción divina esto se llama negación divina es una frase idiomática que es no quiero sacrificio sino que quiero misericordia entonces se exacerba la negación pero para ratificar la afirmación no para rechazar lo que Dios está negando sino que es por culpa del actuar o intencionalidad del corazón humano no sirve ese sacrificio en otras palabras el sacrificio mantenía solamente la forma solo la forma pero no tenía carecía de toda la esencia por el cual Dios había mandado que se guardaran o esas ceremonias o esas leyes etcétera entonces se exacerba la negación divina en esta frase idiomática para resaltar la afirmación divina no quiero esto porque yo quiero y me estoy enfatizando en esto otro pero no es que lo estoy rechazando o aboliendo sino que una vez que en coherencia tú vivas la justicia la misericordia va a tener sentido que el guardar la ley o hacer estas ceremonias entonces van a tener un sentido vamos a Isaías 58 esto se ve reflejado bastante allí y no solamente con la ley no solamente con estas prácticas sino con una ceremonia un rito que es el ayuno un rito absolutamente que tiene que ser espiritual que me conecta con Dios y que muchos tal vez lo toman como algo para abstraerse y aquí el ayuno o una práctica que es individual aunque también en el pueblo era colectiva se asocia con la vida social con el deber con la responsabilidad social que el pueblo tenía verso 6 no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo que sacas con ayunar ahí en tu casa a solas dice el verdadero ayuno es las sobras de piedad o mientras estoy ayunando debemos actuar pero muchas veces en nuestro contexto el ayuno es como que me estoy aislando oye hagamos esto vamos a visitar a los enfermos no es que estoy ayunando ahí hay un un errado concepto también de esta de esta ser y fíjate que justo antes de de presentar el versículo 6 la última frase del versículo 5 dice que ese ayuno que supuestamente lo realizamos para agradar a Dios lo expresa como día agradable de Jehová entonces volvemos a solamente a recordar lo que hablábamos hace un momento de Miqueas que es lo que el Señor te ha declarado ahora Isaías está hablando de cuál es el día agradable de Jehová cuando Dios se agrada en un sacrificio en un ayuno tuyo es cuando visitas al que está dolido cuando consuelas al que está llorando cuando acompañas a la viuda es decir cuando tú como ser humano te relacionas con otro ser humano para que a través del amor y la misericordia mi nombre sea exaltado porque viéndote encerrado sufriendo viviendo sacrificio que es lo que muchas veces han llegado a pensar que es lo que yo estoy pidiendo no estás logrando presentarme a mí aquellos que no me conocen no estás trayendo bendición a otros sino que lo que deseo es que empieces a aplicar o vuelvas a aplicar este principio de relacionamiento de compañía de compasión que no hace otra cosa sino reflejar realmente los beneficios de estar en comunión con un Dios de misericordia como soy yo dice que importante es tener y que lo estudiamos también en una lección exclusivamente pero vale decir y comentar acerca de la importancia de este contexto del día sábado claro la realidad es que el día sábado es para adorar la adoración no basta con hacer liturgia dentro de un recinto de un templo de adoración o oración también el día sábado es para hacer el bien y una de las cosas muy específicas que menciona allí es soltar ataduras soltar aquello que encadena a otras personas de manera emocional espiritual y también quizás aquellas personas que tienen circunstancias muy adversas también enfermedades realmente el día sábado es para nosotros adorar a Dios litúrgicamente claro está pero también adorar a Dios con el simple hecho de obrar el bien como dice el segundo de Timoteo el fin es que nosotros ¿verdad? seamos perfectos enteramente para hacer toda obra buena o sea el sábado nosotros debemos hacerlo con ese fin que sea perfecto para toda obra buena en realidad ¿de qué forma nosotros para deleitarnos en el día de reposo? ¿de qué forma? ¿qué significa desatar esas ligaduras? ¿cómo podemos ayudar a nuestro prójimo especialmente en ese día especial que Dios nos ha reservado? vamos a hacer un corte un alto usted no se separe y ya regresamos en lecciones de la Biblia una de las promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos viviremos eternamente junto a Él en una nueva tierra donde no habrá sufrimiento maldad pobreza ni enfermedades todo será perfecto es lo que siempre hemos soñado pero ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús para solicitarla llama los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita y ya de regreso queridos amigos estamos dispuestos ya para nuestro último bloque sin antes invitarles a que pueda escribirnos llamarnos por teléfono aquí van a aparecer en la pantalla todos los números telefónicos del país donde usted se encuentra y si no aparece su país bueno a través de nuestro correo electrónico porque Pastor Andrés tenemos unos lindos materiales para nuestros amigos ¿no? Así es como acaba de ser mostrado tenemos una serie de materiales que están siendo puestos a disposición de ustedes pero preferencialmente de aquellos que están conociendo de la palabra de Dios tú puedes estar en Ecuador puedes estar allá en Montevideo en Uruguay desde el sur de Argentina en Perú en la linda Bolivia donde quiera que estés participando de lecciones de la Biblia queremos que tú puedas acercarte a esos teléfonos y puedas solicitar algún curso tenemos materiales para la familia para el conocimiento de la Biblia para verificar si las profecías descartan la existencia de Dios o la confirman realmente va a ser una experiencia gratificante y lo mejor es que número uno son materiales gratuitos para ti número dos llegan directo hasta tu casa y número tres hay amigos que quieren compartir contigo esta que es la alegría más grande que tenemos que es conocer a Dios recibirte también en una iglesia anfitriona nuevo tiempo te gustaría conocer un templo acércate comunícate con nosotros y va a ser un privilegio si tú estás viendo el programa a través de las redes sociales también ahí nos puedes escribir y pedir alguno de los materiales de la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo así es el libro de Amos muestra una estructura bien interesante en sus primeros capítulos los primeros tres capítulos en donde el profeta le habla al pueblo pero le habla de sus vecinos y cuando alguien quiere hablarnos algo de otras personas es como que nuestras antenitas se nos ponen más atentas y Amos comienza a denunciar los pecados de otras naciones los fenicios los moabitas los de Edom y da la impresión que el pueblo asienta con la cabeza y dice tienes razón Amos ellos son pecadores ellos hacen estas cosas pero después viene un juicio o una amonestación en contra de Israel y de Judá también entonces cuán fácil es ver lo que otros dejan de hacer o están haciendo en contra de su prójimo pero cuán difícil es aceptar que muchas veces nosotros estamos dejando de hacer un trabajo tan importante que nuestro Señor Jesús nos dejó más que claro o que estamos haciéndolo completamente errado fíjate que en realidad es fácil no solamente ver los errores de los demás sino que también es fácil escuchar la sentencia o la advertencia o el reconocimiento del profeta de cuán equivocado están los demás una cosa es que yo vea y esté claro de que tú estás equivocado y otra cosa es que yo observe que la voz divina manifestada a través del profeta está advirtiendo lo equivocado que tú estás qué bueno que Dios se fijó en tu error Dios no se va a quedar quieto has sido injusto has tratado mal a las personas fuiste injusto conmigo es fácil ponernos desde aquí y escuchar los dictámenes divinos cuando se trata de otro lo incómodo para el orgullo humano es cuando ese mismo mensajero que no tuvo reparo en mencionar cuán equivocado estabas tú me empieza me empieza a hablar a mí por eso cuando empezamos a leer a Moy empezamos a vivenciar tres pecados cometieron los Moabitas tres pecados en Damasco tres pecados empieza a hablar incluso de sus vecinos resulta que que bueno que bueno que Dios es justo porque eso no podía quedar ante una o hacer una vista ciega de parte de Dios a las cosas terribles que están cometiendo otros pueblos pero de pronto empieza a sonar la puerta porque ahora también llegó la advertencia a mi vida y ahí va a depender la actitud que yo tenga estoy tratando de recordar la la vivencia de David cuando es expuesto ante su pecado porque él se indignó ante la vivencia de lo que estaba mostrando el profeta cuando él es advertido del pecado que había cometido pero resulta que cuando es mencionado él como pecador la humildad fue lo que permitió cambiar el rumbo de su existencia la pregunta es si este pueblo en medio de esta advertencia cambió o no cambió su manera de ser o de vivir porque son atrocidades las que se estaban cometiendo y la terminología usada es impresionante algún profeta le llama a su pueblo vacas de bazán ellos viven de forma opulenta mientras que el pobre está ahí sufriendo alguna otra terminología que llame mucho la atención y que tal vez tenía que ser dicha de esa manera para literalmente y recalco para llamar la atención y también de la misma forma extrapolarlo para nosotros hoy en día Jesús de que forma el Señor también nos hace llamados fuertes para cuidar de los menesterosos que interesante líder porque Dios muestra realmente un un mensaje especial lo hace como un ejemplo para que otros puedan mirarlo también pero como decía el pastor que fuerte es cuando uno es mencionado también mencionado en el Nuevo Testamento la paja y la viga del ojo del otro pero cuando lo toca uno en ese punto en la llaga de la herida duele duele mucho hay muchos sinónimos podríamos decir en los cuales se puede llamarnos a nosotros y muy rudamente también la verdad es que tenemos nosotros que reflexionar en esa vida que nosotros podríamos haber llevado o que llevamos también pero buscar la forma de aceptar esa reprensión esa esa voz que Dios nos invita a volver a regresar es como diríamos no solo se menciona la atrocidad de que podríamos llegar a ser nosotros sino que también en la palabra de Dios a través de Amos también hay una súplica de Dios verdad a que nosotros volvamos hacia Él porque menciona lo que podríamos llegar a ser o lo que somos nosotros pero también está ese llamado de amor especial para volver no solamente se denuncian los pecados sino también el objetivo de denunciar es restablecer ese pacto me llama la atención solo una frase llama muchas frases la atención pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos lo llama rapiña una rapiña lo que hace denuncia que por ejemplo el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre en el fondo todas estas profanaciones llegan es como la actitud de José ¿no? ¿cómo voy a pecar contra ti y contra mi Dios? en última instancia el pueblo había perdido la noción de que sus actos estaban deshonrando el nombre de Dios tal vez alguien es fácil juzgar al pueblo desde nuestra postura por la condición en la que vivían etcétera espiritual hasta social económica gubernamental etcétera pero la pregunta es ¿de qué forma yo puedo estar pisoteando en la tierra la cabeza de un desvalido? ¿de qué forma puedo estar deshonrando el nombre de Dios? ¿soy cristiano? soy adventista guardo la ley soy pastor etcétera y me baso en un formalismo pero resulta que el mensaje divino es cuidado porque estás pisoteando la cabeza al desvalido y estás manchando para otros mi santo nombre lo último lo último que mencionaste creo que es lo fundamental hay veces que no no hacemos trascender nuestro pensamiento a que mi actuar no solamente ejerce consecuencias en lo que tú piensas de mí sino que directamente en lo que tú piensas del Dios que yo profeso seguir entonces cuando nos preguntamos de qué manera en la actualidad yo puedo estar oprimiendo al afligido es muy sencillo hay eventualidades en las que nos toca tener bajo nuestro liderazgo personas ministros hermanos que trabajan en el área misionera nos toca depender de hecho dependemos de aquellos que trabajan en la atención hablo del caso personal de nuestros amigos que se comunican con Nuevo Tiempo y que de una u otra manera están esperando una atención una manera de dialogar resulta que yo puedo empezar a pisotear la cabeza de aquel que está afligido cuando aprovechándome de la posición genero un maltrato pisoteo en mi actuar cuando tengo alguien que trabaja en una empresa que yo dirijo cuando tengo alguien que trabaja en el servicio de mi casa o desde aspectos tan digamos tan cotidianos como salir de una iglesia salgo con mi biblia bien bonita debajo del brazo resulta que voy con todos los jóvenes de mi congregación pero en la esquina habían dos jóvenes que estaban pidiendo comida yo les digo a los muchachos miren mejor vámonos para la otra vereda porque qué incómodo pasar al lado de ese olor lo que estoy presentando es vengo saliendo de un lugar donde adoraba a Dios pero estoy pisoteando el valor humano de aquellas personas y no solamente eso deshonrando y malversando la imagen que todo este grupo que está bajo mi administración tiene de quién es Dios de cuán misericordioso debiéramos ser y del trato que deberíamos tener con nuestros prójimos ahora pastor Joel estamos llegando al cierre de este capítulo y hemos hablado de profetas de anuncios de advertencias de misericordia siempre hay un resumen para poder comprender y grabar en nuestro corazón cuáles son los valores más trascendentales de esta lección de la Biblia así que acompáñenos con ese resumen así es queridos amigos hemos preparado las ideas principales de esta lección para que podamos repasarlo para que podamos grabarlo en nuestro corazón y en nuestra mente pero especialmente para que juntos podamos estudiarlos ¿te parece si nos juntamos por ejemplo en un grupo de amigos allí en una iglesia adventista para vivir juntos lecciones de la Biblia muy cerquita de tu casa? bueno ¿quieres saber dónde entonces está esa iglesia adventista cerquita de tu hogar de tu domicilio donde tú estás? a través de la página www.encuentreunaiglesia.org vas a descubrir allí la iglesia adventista más cercana y vamos a estar estudiando o repasando comentando este mensaje el clamor de los profetas no es simplemente transmitir una idea transmitir un concepto es un llamado es un clamor es algo con suma urgencia ¿por qué? porque Dios tenía un propósito divino para Israel y por supuesto que lo mantiene aún para este Israel espiritual para la iglesia de Dios manifestar el carácter y el amor de Dios a través de nuestra vida a través de nuestros actos normado por un pacto en el cual Dios nos dice yo soy tu Dios tú eres mi pueblo pero debes oír mi voz y vivir de acuerdo a mis mis preceptos nunca te faltará nada yo seré tu Dios te protegeré te bendeciré pero tú debes vivir bajo estos términos ese era el pacto que Dios estableció en el Génesis con Noé con Abraham con Moisés con el pueblo y ¿qué ocurre? el pueblo fracasa el pueblo se aparta de los principios de Dios de los preceptos de Dios y eso repercute en todas sus decisiones en sus prácticas del día cotidiano y ahí es donde leyamos las frases que mencionaba Amós Miqueas el profeta Ezequiel el profeta Isaías un pueblo que guarda un formalismo religioso hace sacrificios incluso ayuna guarda el día de reposo pero que sus prácticas violentan la ley de Dios el formalismo no es suficiente sino que se tiene que combinar la forma con un contenido y ese contenido es el propósito que Dios tiene para su iglesia para su pueblo de reflejar la gracia y misericordia el amor por supuesto de nuestro Dios los profetas se levantan levantan el clamor de Dios para que el pueblo pueda volver volver al relacionamiento del pacto volver a los estatutos del pacto en fidelidad en amor el profeta Jeremías dice he aquí pongo un mensaje de Dios un camino de vida y un camino de muerte pero la elección siempre es del pueblo siempre es nuestra y ahí está Dios esperándonos aguardando nuestras elecciones y estos mismos denunciantes de las injusticias que el pueblo estaba haciendo con sus propios hermanos también tienen hermosas invitaciones como por ejemplo la invitación de Isaías cuando dice venid luego y estemos a cuenta a cuenta de que a cuenta de lo ya establecido previamente ese pacto de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros será que Dios tiene llamados también para nosotros hoy será que el pacto eterno de Dios aún está vigente para nosotros sin duda alguna pastor Andrés que Dios también tiene una invitación para nosotros Miqueas expresa en esta semana que es lo que pide Jehová de ti hacer justicia que es un cambio interno manifestar misericordia que es un relacionamiento horizontal y humillarte ante Dios que es un relacionamiento vertical fíjate que lo que Dios está pidiendo es que seamos una criatura nueva que podamos abandonar el yo para poder honrarlo a él a través de nuestra actitud a través de nuestra manera de pensar a través de nuestra manera de ejercer el relacionamiento con los demás y también con él lo que Dios quiere es ofrecerte un cambio que solamente es posible cuando él gobierna en tu corazón yo estoy seguro que tú y yo tenemos el deseo de honrar a Dios de servirle de glorificarlo de mostrarlo ante los demás a veces no sabemos cómo son los pequeños detalles los que generan los grandes cambios y probablemente durante esta semana el Señor va a estar colocando en tu vida frente a ti en la cotidianidad pequeños momentos en los cuales vas a poder escoger resguardarte a ti satisfacer tus necesidades gozarte solamente en lo que a ti te conviene o mirar a los demás observar al afligido honrar a Dios a través de un actuar de misericordia y de amor eso solo nace en un corazón que está influenciado por el Rey de Reyes y Señor de señores yo quisiera orar contigo y te quiero invitar a que ahí donde estás puedas inclinar tu rostro puedas cerrar tus ojos para que pidamos a Dios este corazón nuevo que pueda vivir en justicia amar la misericordia y humillarse delante de Dios inclina tu rostro querido Dios gracias por esta lección de la Biblia gracias porque al estudiar tu palabra nos encontramos con un Dios que está deseoso de tener un pueblo que le honre no solamente de palabra no solamente a través de reuniones en lugares santos sino en la cotidianidad de la vida tú quieres que podamos mostrar tu carácter reflejado a través de obras de misericordia de compasión de acompañamiento saca de nosotros el egoísmo y el orgullo y pon en nosotros la misericordia y la bondad bendice aquel que te está conociendo y que tiene el deseo de glorificarte en cada decisión gracias por este capítulo y por esta lección en el nombre de Jesús amén muy bien queridos amigos muchas gracias por haber estado en compañía de lecciones de la Biblia y por supuesto pastor Andrés muchas gracias Jesús de la misma manera por habernos acompañado en este capítulo y les dejamos la invitación para volver a encontrarnos en un nuevo capítulo de lecciones de la Biblia y por supuesto permanezca en compañía de Nuevo Tiempo Canal de Esperanza de la Biblia de la Biblia Gracias.